Gracias. Sean todos muy bienvenidos de parte de la Junta Directiva de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador. Es un honor y un privilegio estar aquí para contribuir un poco a la formación del médico en general, no solamente el médico general, sino que los médicos en general en el área de medicina interna. Tuvimos una discusión sobre cuáles son los temas más importantes a tratar este día. La cantidad de cosas nuevas y cosas importantes son enormes, pero finalmente nos decidimos por cuatro temas. Algunos de ellos temas fueron tocados en el Congreso de una forma un poquitito diferente. Vamos a comenzar hablando acerca de la interpretación del laboratorio en reumatología, que es un área que muchas veces se deja de lado y ha permitido que muchísimos diagnósticos se nos escapen y termina con consecuencias gravísimas. Luego vamos a hablar acerca del abordaje práctico del paciente con vértigo. El doctor Héctor Orrego nos va a dar una presentación sobre qué hacer con el paciente desde el punto de vista estrictamente práctico. Luego vamos a hablar un poquitito acerca de hígado graso no alcohólico. ¿A quién es tratar? Solo para que tenga una idea, tenemos alrededor de dos millones de salvadoreños con hígado graso. No hay forma humana de que nos metamos a tratar a todos. Entonces, estamos haciendo lo peor que podemos hacer. No tratamos a nadie. Y estamos teniendo una carga impresionante de pacientes con cirrosis hepática de una causa tratable. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Y vamos a cerrar con un tema un poquitito más centrado en ciencia. El doctor Montúfar nos va a hablar de cuándo pensar en lupus. La referencia temprana en lupus ahora hace totalmente la diferencia. Pero, ¿dónde se recogen los pacientes con lupus temprano? En la clínica de atención primaria. Y necesitamos saber cuándo vamos a pensar en lupus. El maestro de ceremonias va a ser el doctor Jaime Sánchez, a quien le entrego el podio. Y esta jornada queda debidamente inaugurada. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muy amables. Muchas gracias por asistir a nuestra jornada organizada por la asociación de medicina interna. Como ya le dijo el doctor Contreras, los temas han sido escogidos para proveer aspectos prácticos que puedan servirnos a todos en nuestra práctica clínica. Así pues, como ya vieron en el programa, la dinámica, tenemos las dos primeras charlas. Luego pasaremos a un break. Luego cerramos con las dos últimas charlas. Y luego la entrega de diplomas a cargo de la representante del Colegio Médico, la doctora Altagracia Solorzano, que ya la escucharon. Ok, bueno, vamos a comenzar con nuestra primera conferencia. Ya vieron ustedes en el programa que va a tratar sobre la interpretación de las pruebas de laboratorio en el área de reumatología, específicamente enfocado para nosotros, los que no somos reumatólogos. Donde nos preguntamos qué significa esto, qué significa lo otro. Y luego pues tratamos de establecer un diagnóstico. Así pues, que estaremos a cargo de la primera charla del doctor Denis Flores, médico reumatólogo y miembro también de la Junta Directiva de la Asociación de Medicina Interna. Con ustedes, el doctor Denis Flores. El doctor Denis Flores, precisamente en la ciudad de Frigia. Como vemos, la ciudad de Frigia era en aquel entonces un país que era asediado por muchos, muchos pueblos vecinos. Llegaban, violaban a su pueblo, etc. Ellos no tenían un gobernante en ese momento. Frigia actualmente es en Anatolia, en Turquía. Y ellos decían, ¿qué podemos hacer para que nosotros tener un gobernante? Pues, lo que hacían antes, consultaban al oráculo. Recordemos que el oráculo en aquel entonces era una doncella virgen que le daban sus sustancias para poder entrar en trance y preguntarle a Zeus. ¿Y qué les dijo el oráculo? Que aquel, lástima la foto no se ve muy bien, que aquella persona que entrara a Frigia, con una yunta de bueyes y un cuervo, ese debería de ser elegido para gobernar Frigia. Y esta persona era Gordio. Gordio fue un gobernante que hizo que Frigia, pues, entrara en paz, llevó la, económicamente resurgió, hizo muchas ciudades y la primera ciudad se llamó la ciudad de Gordio. Ahí en Gordio, en su templo principal, en agradecimiento a Zeus, pues, amarró una carreta, la carreta con la que él había entrado a su pueblo y hizo un nudo, es el famoso nudo gordiano. Y dijo, cuando yo muera, el único que pueda desatar este nudo gordiano, o sea, ese nudo gordiano tenía sus terminaciones adentro del propio nudo y era imposible deshacerlo. Entonces, él dijo, el que desate este nudo es digno de seguir gobernando. Pues, murió Gordio y Alejandro Magno, en su peregrinación de gobernar todas esas ciudades, etcétera, le interesó mucho esa leyenda que existía. Pues, vino Alejandro, se puso a pensar, era un hombre de carácter, era un hombre que hacía lo que él quería, pues, no anduvo con tanta paz. Agarró su espada y cortó el nudo. Y así, fue gobernante de toda esa ciudad y fue conquistada Frigia por Alejandro Magno. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema, interpretando pruebas de laboratorio en reumatología para no reumatólogos. Pues, quiero que sea un poquito participativa, vamos a intentarlo. Y el primer paso para el diagnóstico por el laboratorio, siempre y en todas las patologías, primero es tenerlo en mente. Si nosotros no tenemos en mente qué podría hacer o no conocemos las manifestaciones clínicas, sería difícil poder llegar a un diagnóstico. En el caso de las pruebas de laboratorio es importante saber tres cosas. cuáles apoyan el diagnóstico, con cuáles pruebas se cuenta, porque muchas veces podemos decir, no, yo voy a dejar un anti-Smith, voy a dejar un anti-SSA, anti-SSB, pero si no tenemos eso, ¿de qué nos sirve? ¿Y qué resultados esperan? Muchas veces nos pasa que nos sale un ana con un patrón moteado, y decimos, ¿y esto qué es? No me parece lupus. Ahora, veamos la fisiopatología, la fisiopatogenia de estas enfermedades, a grosso modo. Primero tenemos los factores ambientales, los factores ambientales todos sabemos, que son virus, bacterias, contaminación, etcétera, que entran a nuestro cuerpo y ahí son llamados antígenos. ¿Por qué son llamados antígenos? Porque levantan una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. Esto aunado a una susceptibilidad genética, que es dada por el antígeno leucocitario humano, nos da alteraciones en el funcionamiento del sistema inmunológico. Esto genera autoantígenos, estos se propagan y dan la lesión tisular por medio de las citoquinas. A todo este complejo se llama autoinmunidad. Ahora, una vez ha producido una lesión tisular, comienza a producir autoanticuerpos. Por eso es que se dice que todas las colagenopatías son alergias a nosotros mismos. Pero lo que está pasando es que nuestro propio cuerpo nos está atacando. Estos, pues activan el sistema de complemento, la cascada de complemento, nos da una inflamación y nos da las manifestaciones sistémicas o de un órgano en específico. En reumatología tenemos grandes síndromes. Los síndromes regionales, los síndromes de dolor generalizado, el dolor de espalda, que no todo dolor de espalda es de origen inflamatorio. Tenemos los síndromes articulares, que son inflamatorios y no inflamatorios. Los no inflamatorios, la osteoartritis, quizás es la principal. Y los inflamatorios, pues la artritis reumatoide, la más representativa. Osteoporosis, síndromes óseos, con las hiperkeratosis óseas. Síndromes musculares, las miopatías inflamatorias, síndromes sistémicos como el lupus y los síndromes periátricos, que ese es otro rollo. ¿Cuáles son algunas técnicas básicas en reumatología? Pues por aglutinación de partículas de látex, nefelometría, doble difusión en agar, ensayo inmunoenzimático y radioinmunoanálisis. Microscópicamente, nosotros podemos hacer, ver células, ver las características, y eso es importante y lo toco desde ya. Mandar células LE, que es lo que se ve por microscopía, no se debe hacer. Todos pensamos en lupus y lo que mandamos son células LE, eso tiene más de 20 años de desuso. Cristales, pues podemos tener, bueno, en El Salvador quizás, solo el seguro social tiene un microscopio de luz polarizada, donde podemos ver cristales, más que todo paragota o pseudogota. Inmunofluorescencia indirecta, por medio de células EPS, que son el sustrato que se utilizan para hacer los anticuerpos antinucleares. Podemos ver neutrófilos, los famosos anticuerpos antineutrófilos, los ANCA para ver vasculitis. Hay técnicas para ver DNA, que es el citia lucilae, y algunos tejidos específicos que utilizamos, como el AMA o ASMA, que son sustratos para poder ver hepatopatías autoinmunes, o cirrosis biliar primaria. Vamos a entrar a un escenario clínico. Paciente femenina de 45 años, previamente sana, con cuadro de dolor poliarticular, en manos bilateral, con flogosis. Flogosis es inflamación. A nivel del carpo, de la segunda interfalángica proximal de ambas manos, y metacarpofalángicas, con rigidez matinal de una hora. Este caso, es un caso característico de una artritis reumatoide. La artritis reumatoide, por ser una artropatía inflamatoria, pues vamos a tener que la PCR y la velocidad de ritos sedimentación van a estar elevadas. Pero veamos el segundo caso. 76 años, hipertensia, con dislipidemia, con obesidad grado 1, cursa con dolor de rodillas, que se exacerba con la marcha. Tiene nodulaciones de Evender y de Buchar, recordemos que son las chibolitas que se nos hacen en las interfalángicas proximales y distales. Hay inestabilidad ligamentaria, en ambas rodillas, y este es un caso característico de una osteoartrosis. Como sabemos, la osteoartrosis es una artritis no inflamatoria. Por lo tanto, los reactantes de fase aguda están normales. Entonces, eso es una de las características quizás de choque. Vemos la artritis, pero una artritis que tiene velocidad de eritro y PCR normal, pues no vamos a pensar en una artritis inflamatoria. Y este caso un poco más rebuscado, 70 años, hipertensa y diabética, con dolor de aparición súbito a nivel de ambos hombros. Refiere además dolor a nivel de caderas, con rigidez matinal marcada. Esto es una polimialgia reumática, y lo traigo en consideración, porque tenemos patologías, que tenemos PCR normal, pero velocidad de eritro sedimentación levemente elevada. La inflamación, pues tenemos fenómenos, los cuales son inespecíficos, como fenómenos bioquímicos, histológicos y clínicos. En los bioquímicos, cambios moleculares, histológicos, los infiltrados inflamatorios y los clínicos, que son los que nosotros podemos observar. El calor, rubor y tumoraciones. Pero realmente, ¿qué son roles reactantes de fase aguda? Pues son múltiples proteínas, con efecto inmunológico innato, y antioxidantes, que se generan en nuestro hígado, secundario a un estímulo, de ciertas citoquinas, como en reumatología, la más importante, interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Esto secundario, a una activación del sistema inmunológico, innato y adquirido. Entonces, ¿qué es? ¿Qué son los reactantes? Es la respuesta inflamatoria, que se debe a interacción de factores celulares y humorales, entre ellos una serie de proteínas plasmáticas. Estos son los reactantes de fase aguda. Vemos la velocidad de eritrocedimentación, que es la velocidad de agregación de eritrocitos. Pero no solo la velocidad de eritrocedimentación es un reactante de fase aguda. Tenemos también frivinógenos y monoglobulinas, que pueden también en algún momento elevarse y hacernos sospechar que hay un proceso inflamatorio. Hay algunas patologías, como la anemia y la polisitemia, que la pueden alterar y no necesariamente es secundario a una inflamación. Pero, ¿qué es la velocidad de eritro? Es la tasa de bajada en milímetros por hora de los eritrocitos en un tubo estándar. Y este método se llama el método de Western Green. También, para los que no sabían cómo se hace una velocidad de eritro, pues ponen aquí los eritrocitos y con un cronómetro van viendo cómo va bajando. Por eso que sus unidades son en milímetros por hora. Se dice que otros métodos distintos al Western Green son menos exactos. Por eso es que tenemos que saber con qué método se hacen o cuando tenemos duda, preguntar con qué método se hacen. En procesos inflamatorios, los eritrocitos forman columnas con niveles incrementados de fibrinógeno. Y este aumento de fibrinógeno hace que sea más pesado el eritrocito y eso es lo que se da la elevación. Vemos que los valores normales son entre 0 a 15 para hombres. Y para mujeres, de 0 a 20. Vemos que las mujeres son un poquito más elevados. Valores arriba de 100 siempre y siempre debe descartarse un proceso infeccioso o una neoplasia o amiloidosis. Amiloidosis son depósitos de amiloide y enfermedades crónicas que se pueden estar acumulando en cualquier parte de nuestro cuerpo. Una velocidad de eritro normal no excluye la inflamación y eso es lo importante del examen físico. La velocidad de eritro sedimentación es muy útil para calcular clinimetría. En este caso da 28 que son es una clinimetría que nosotros tomamos para ver actividad en artritis reumatoide. Es sumamente importante. Más que todo para dar seguimiento. La proteína C reactiva se identificó originalmente por su reacción de precipitado con el polisacárido C del neumococo. Actualmente se mide mediante prueba de aglutinación de látex o mediante electroforesis. Es más exacta que la velocidad de eritro es totalmente diferente. Elevación menor a un milígramo por decilitro puede observarse en ejercicio. Refriados en el embarazo. El embarazo a veces las pacientes embarazadas pueden tener una PCR y una velocidad de eritro elevadas y no necesariamente quiere decir que exista una colagenopatía o existe un proceso infeccioso en gingivitis accidentes cerebrovasculares convulsiones y angina. Valores de 1 a 10 pues lo podemos ver en infartos en neoplasias pancreatitis infecciones de mucosas y enfermedades reumáticas es donde nosotros mayormente en este rango observamos esa elevación. Arriba de 10 pues lo vemos en infecciones en la vasculitis las vasculitis normalmente cursan con PCR bastante elevadas y algunos traumas. su concentración aumenta rápidamente en los procesos inflamatorios y niveles arriba de 10 como vimos nos obliga a descartar infecciones bacterianas infartos pancreatitis o neoplasia. Pero veamos en lupus y en esclerodermia los niveles de PCR son inapropiadamente bajos a veces nos mandan las interconsultas con una PCR elevada con un paciente de lupus pensando en actividad pero no los niveles altos de interferón 1 el interferón 1 es la firma molecular de lupus todos los tratamientos biotecnológicos que se están desarrollando y que son más prometedores para lupus que ahorita los biotecnológicos para lupus solo hay uno aprobado que es Belimumab y ese realmente no ha demostrado ser eficaz vale como 2.500 dólares y realmente no hace más que un antimalárico pero todos estos desarrollos que se están haciendo toda esta investigación respecto al interferón 1 son muy prometedoras entonces vemos que en lupus está muy alto y estos niveles se relacionan con inhibición de la PCR si un paciente tiene con lupus tiene una PCR alta hay que buscarle infección veamos cuál es la aplicación clínica de estos reactantes en dos enfermedades para dar diagnóstico pues los reactantes de fase U en artritis pues no tampoco para lupus o sea no nos hace un diagnóstico el pronóstico pues en artritis es importante para la progresión radiográfica quiere decir la formación de erosiones óseas en lupus pues no tiene ninguna implicación pronóstica para actividad pues sí es importante para el seguimiento como les decía en clinometría y puede estar en cuanto a las morbilidades asociados a la capacidad funcional que el paciente desempeña al riesgo cardiovascular y en lupus pues elevaciones como les mencionaba arriba de 10 hay que buscar primero lo que es infecciones en lupus y en escleroderma veamos cómo se comportan esas dos en algunas enfermedades vemos que en osteoartritis 0.5 en artritis reumatoide pues entre 1 a 10 en gota gota es una artropatía inflamatoria bastante dolorosa y aún así pues llega a 5 vemos en lupus sin serocitis vemos que no se eleva tanto vemos con serocitis cómo se eleva en vasculitis y en enfermedad de estil como les había mencionado si se eleva de forma de 10 arriba de 10 veamos que no sólo la PCR ni la velocidad de eritocedimentación son reactantes de fase aguda tenemos reactantes como puede utilizarse el complemento como C3 C4 C9 fibrinógeno nosotros lo podemos ocupar como reactantes de fase aguda la proteína S etcétera hay otro reactante que se puede utilizar como reactante de fase aguda y a veces nosotros lo vemos en pacientes con gota o artritis reumatoide que son las plaquetas plaquetas arriba de 450 mil lo que nos está diciendo es que hay un proceso inflamatorio veamos un escenario clínico paciente femenina de 32 años que consultó con historia de poliartralgias simétricas simétricas de carpos y rodillas de 6 meses de evolución se presentó con hemoglobina de 9 volúmenes bajos glóbulos blancos de 5000 vemos plaquetas de 530 mil lo que les mencionaba y una velocidad de grito de 68 aquí vamos a ver la anemia qué tipo de anemia es y cuál es la causa más probable no sé si alguien se anima a decir qué tipo de anemia es bueno es una anemia microcítica hipocrómica de enfermedades crónicas como vemos toda la hemoglobina baja con volúmenes bajos con historia de artritis se asocia a enfermedades crónicas pues una de las principales en caso clínico de artritis reumatoide lo pongo porque en artritis podemos ver este tipo de anemia y vemos también la elevación de plaquetas ups perdón paciente con diagnóstico de artritis reumatoide con uso de metotexate 20 miligramos cada tres días si se fijan el metotexate y lo hago en mención el metotexate solo se utiliza una vez a la semana son dosis acumuladas semanal y eso se hace para evitar la hepatotoxicidad que pueda desarrollarse quiere decir que el hígado trabaja mejor una sola vez a la semana que trabajar todos los días o cada tres días entonces si se fijan metotexate cada tres días hay una mala indicación de uso de metotexate se presenta control con hemoglobina de 8 volúmenes altos blancos normales plaquetas normales una velocidad de 22 pero el examen físico presenta lesiones en mucosa a esto se llama mucositis veamos que tipo de anemia es como vemos es una anemia de volúmenes altos es macrocítica hipercrómica y esto se debe a la toxicidad por metotexate recordemos que el metotexate enivele los folatos a nivel y esto produce una anemia de volúmenes altos y las lesiones características por toxicidad metotexate que es la mucositis una paciente con polialtrálgica de carpos interfalánicas proximales y rodillas con inflamación refiere fatiga espuma en orina hemoglobina de 9.6 volúmenes normales glóbulos blancos de 2.500 con linfopenia y plaquetas de 120.000 este es un caso o un escenario clínico de un paciente con lupus vemos que la anemia es normo-normo y es un caso de lupus hay que estar siempre que tenemos una anemia siempre buscar ver en la historia clínica ver que está pasando ver que medicamentos se están tomando etc. vamos a hablar ahorita del hemograma en colagenopatías el hemograma debe realizarse periódicamente para detectar posibles alteraciones hematológicas normalmente la anemia aunque el paciente tenga una colagenopatía suele ser secundaria a hemorragia gastrointestinales por algunos fármacos o inflamación crónica por eso es bien importante no perder la perspectiva de sospechar alguna astralidad cuando a veces pueden ser causas muy evidentes veamos las anemias en anemia inflamatoria crónica es frecuente verlas en artritis reumatoide lupus y estas si se relacionan con actividad de la enfermedad o actividad inflamatoria pacientes con actividad lúpica pacientes con artritis que tienen anemia pues ustedes tienen que sospechar actividad de la enfermedad lo que está haciendo es consumir hierro consumir folatos para producir para exacerbar su inflamación y dar estas manifestaciones normalmente cuando es por estas enfermedades suelen ser entre 9 y 10 no vamos a ver una hemoglobina de 4 a menos que sea una anemia hemolítica los reticulocitos son normales o están bajos y la saturación de transferrina es normal o baja y la ferritina acérica también puede estar normal o está aumentada veamos la anemia ferropénica es una complicación frecuente ya que solo en artritis reumatoide fíjense la tasa o el porcentaje representa un 30-50% el 30-50% de pacientes que tienen artritis tienen anemia ferropénica fue el consumo de transferrina que les mencionaba se caracteriza por disminución de la siderina aumento de la transferrina y disminución de la saturación de transferrina y ferritina pero también hay que pensar en pérdidas gastrointestinales acordémonos que muchos pacientes se automedican con AINES o nosotros mismos les damos muchos AINES y pueden tener pérdidas gastrointestinales eso ya lo conocemos todos siempre que hay anemia ferropénica en el abordaje hay que buscar sangrados menstruales fenómenos inmunológicos o gastropatía enteropática veamos en las anemias hemolíticas yo aquí solo estoy dando pinceladas porque hablar de anemias hemolíticas en patologías específicas nos podemos tardar más de una hora pero en la anemia hemolítica hay aumento en los reticulocitos bilirubinas y LDH con que ustedes sepan que hay anemia y tiene aumento de esto pues hay que ver si hay una anemia hemolítica también hay otros marcadores como las aptoglobulinas que también se pueden dejar que son muy caras pero se pueden dejar que es más barato es mucho más caro perdón que el CUMS pero están disminuidas y el CUMS directo es positivo importante y aquí hago una mención no es CUMS indirecto nos han pedido interconsulta miren tiene un CUMS indirecto positivo el CUMS indirecto es cuando están embarazadas cuando se les dejan a los niños en los pacientes cuando hay sospecha de anemia hemolítica es CUMS directo podemos ver las anemias hemolíticas por fármacos en secundaria fármacos a lupus en Sjogren en Feltins en Evans y como vemos ahí aumenta la LDH disminución de las aptoglobinas aumento de los reticulocitos y el CUMS directo es positivo veamos las anemias aplásticas la mayoría son inducidas por fármacos como ciclofofamida metotexate y azatropina les explico un poco las ciclofofamidas son medicamentos inmunosupresores bastante fuerte que nosotros utilizamos para actividad grave en las colagenopatías el metotexate ya lo mencioné y la azatropina es un inmunorregulador también un poco más suave que la ciclofofamida pero también nos puede dar una disminución de la población en médula ósea tanto de hemoglobina como de línea blanca y línea plaquetaria la anemia por metotexate aparece en el 1.4% de los pacientes y es por eso que nosotros si se fijan cuando dejamos metotexate normalmente dejamos ácido fólico es para evitar esto y el ácido fólico también su uso hay que tenerlo muy en consideración se dice que con dos veces a la semana es suficiente lo podemos dejar todos los días si queremos pero evitémoslo utilizar ácido fólico el día que se toma el paciente metotexate porque disminuye la potencia factores de riesgo edad avanzada depuración de creatinina menor de 50 y el nivel educativo ¿por qué el nivel educativo? por eso porque el paciente se toma el metotexate como él quiere o pueden utilizar algunos medicamentos de forma indiscriminada veamos las anemias megaloblásticas generalmente asociadas a fármacos como metotexate recordemos que el mecanismo de acción es inhibe competitivamente el hidrofolato reductasa encima responsable de convertir el ácido fólico en tetra hidrofolato y es por eso que produce este tipo de anemia de volúmenes altos vemos que lo podemos ver en proliferación sinovial la proliferación sinovial es el engrosamiento de la sinovia que es lo que la artritis reumatoide está atacando no es tanto la articulación sino que la sinovia se puede dar por fármacos como lo mencionamos del metotexate puede darse también en atrofia gástrica y esto es por disminución de folatos y de vitamina B12 veamos las leucopenias linfopenias y neutropenias estas pueden estar asociadas a fármacos como asatropina ciclofofamida frecuentes en lupus y constituye uno de los criterios de clasificación si nosotros tenemos un paciente con anemia leucopenia y linfopenia pues lo primero es lupus puede estar presente en el 10% de las colagenopatías y puede haber también algunas patologías que son sumamente raras pero si existen y si las vemos que son las neutropenias asociadas al síndrome de Felti el síndrome de Felti se asocia con artritis reumatoide con la presencia de esplenomegalia y neutropenia la neutrofilia pues como todos sabemos a veces tenemos pacientes con manejados a un miligramo por kilo o sea 50 miligramos a veces y eso también lo tomo ahorita en consideración no no un paciente con artritis reumatoide es un pecado dejarle prenisone a 50 miligramos tómese 50 miligramos llega el paciente con 3 meses con 50 miligramos y eso es nefasto un paciente con artritis reumatoide puede estar bien solo con 10 miligramos de prenisone ¿qué pasa cuando tenemos dosis altas de glucocorticoides? vemos que pacientes llegan con 20 mil de glóbulos blancos y neutrófilos del 90% ah está infectado y comienza el antibiótico el antibiótico el paciente siempre con glóbulos blancos altos y neutrófilos altos lo que está pasando ahí es una degranulación por el uso de esteroide y eso se maneja simplemente con reducir el esteroide entonces no hay que buscar la infección a ese paciente por eso es bien importante conocer los efectos adversos de los glucocorticoides y el buen uso el uso adecuado de ellos es importantísimo en todas las patologías veamos las trombocitopenias normalmente están asociados a lupus lupus generalizado lo mismo que lupus sistémico puede estar presente en el síndrome antifofolípido muchas veces tenemos pacientes con plaquetas de 40 mil 60 mil y no encontramos la razón por qué tiene y para ser estrictos para decir que es un síndrome antifofolípido tener criterios de clasificación de síndrome antifofolípido tenemos que tener abortos o trombosis pero hay pacientes que tienen inhibidor lupico en sangre pero no han presentado las manifestaciones clínicas características del síndrome antifofolípido y una de esas es la trombocitopenia entonces siempre que tengamos un paciente con trombocitopenia pues dejar un anticoagulante lupico dejar un anticardiolipina o una beta-2-glicoproteína patologías como púrpura trombóticas trombocitopénicas y diopáticas también podemos ver asociadas a lupus estas bajas de plaquetas veamos un escenario clínico diferente un paciente de 56 años odontóloga hipertensa había sido vista por nodulaciones de Evender y Bouchard en ambas manos que nunca se asociaron a dolor en los últimos tres meses refiere dolor de ambas manos con rigidez matinal y ha notado flogosis o inflamación en carpos y articulaciones metacarpo falágicas bilaterales refiere rigidez matinal de más de una hora recordemos que las artropatías inflamatorias o las artritis inflamatorias tienen una rigidez matinal mayor de una hora el cuadro se alivia parcialmente con AINES tiene una velocidad de 25 una PCR levemente aumentada tiene un factor reumatoide que está negativo una hemoglobina de 11 ¿qué les parece? dirían ustedes que es una osteoartrosis o una artritis importante los datos de flogosis y la rigidez matinal siempre que hay inflamación siempre y siempre que hay inflamación y una rigidez matinal mayor de una hora con reactantes de fase aguda levemente aumentado sospechemos una artritis reumatoide pero ¿qué pasa si el factor reumatoide es negativo? ¿deja de ser artritis reumatoide? no lo importante aquí es la clínica y es lo que les decía muchas veces nos dejamos ir o tiramos pedradas a todos lados buscando alguna causa pero no nos cuadra en reumatología 2 más 2 nunca es 4 ¿realmente hay presencia de fenómenos inmunológicos en este caso? pues veámoslo vamos a hablar un poquito de anticuerpos en artritis reumatoide específicamente el factor reumatoide que es lo más lo que tenemos más a la mano y los anti-CCP veamos el factor reumatoide para hablar de factor reumatoide voy a hacer una breve introducción a artritis que tenemos factores ambientales que pueden desarrollar artritis y estos son los únicos que se han comprobado uno es el tabaco dos alteración de la flora intestinal con la traslocación intestinal y algo que parece muy curioso todo ese sarro en los dientes pues nos puede producir artritis reumatoide y eso es relacionado a una bacteria que se llama perfilomona gingivalis esta hormona perdón estas bacterias y el tabaco y la alteración de la flora intestinal asociado a modificaciones epigenéticas y susceptibilidad genética dadas por el antígeno leucositario humano que no me voy a meter mucho en eso nos va a dar alteraciones post transcripcionales que nos produce el ácema que el cañón es muy suave mejor que tuviera más lúmenes nos da citronilización de propias proteínas disminuyendo así la tolerancia inmunológica replicando esta intolerancia que es la formación de autoanticuerpos replicado por todas las células presentadoras de antígeno dándonos una transición a artritis reumatoide esto es como a grosso modo y vemos que pues da la alteración a nivel de la sinobia y también todo este proceso inflamatorio nos puede conllevar a condiciones como enfermedades vasculares osteoporosis fracturas síndromes metabólicos riesgo cardiovascular etcétera veamos que el factor reumatoide son inmunoglobulinas con especificidad a la porción FC de la inmunoglobulina G esto es un factor reumatoide parecía medio trabado pero son inmunoglobulinas y pregunto ¿es lo mismo factor reumatoide que prueba de látex? nunca se han preguntado eso aparece en los boletines si es prueba de látex o factor reumatoide normalmente o sea es lo mismo lo que pasa es que prueba de látex no debería ser porque es una técnica pero el nombre es un factor reumatoide pero todas las boletas de exámenes se refieren como prueba de látex y es el mismo factor reumatoide el factor reumatoide es la aglutinación de partículas de lácteas cargadas con inmunoglobulina G y el método y es el método más utilizado en la mayoría de laboratorios todos en todos lados nos hace un factor reumatoide la actividad del factor reumatoide se mide mediante diluciones seriadas del suero problema y otros métodos como las floculaciones las hematoglutinaciones y la técnica por radio inmune ensayos pues son de utilidad vemos que en artritis el 70 al 90% se puede hacer diagnóstico con criterios clínicos de ACR que son los criterios en reumatología de la academia norteamericana de reumatología pero podemos tener algún grado de falsos positivos 5 minutos doctor Orredo me va a dar más de 5 minutos tenemos falsos positivos como voy a apurarme porque quiero llegar a los anticuerpos antinucleares falsos positivos como síndrome de Sjogren cirrosis vilar primaria pero lo importante del caso que les presenté que la negatividad lo mismo no excluye una artritis reumatoide podemos tener de un 10 al 30% de artritis reumatoide que se llaman artritis reumatoide cero negativas por eso es importante tenerlo en cuenta la clínica vemos que alrededor del 75% de los pacientes con artritis tienen positividad factor reumatoide solo es de ayuda cuando es interpretado por la clínica es decir cuando realmente hay inflamación articular y si está positivo pues o negativo va a depender y valores altos de factor reumatoide están asociados a factores de mal pronóstico cuando nosotros hacemos un diagnóstico de artritis reumatoide con un factor reumatoide alto pues sabemos que le puede ir mal a este paciente y que tenemos que ser más agresivos con nuestro tratamiento tenemos algunas otras patologías que nos lo pueden elevar también el factor reumatoide no solo es exclusivo de artritis reumatoide tenemos este montón y también tenemos causas no reumatológicas como neoplasia sendocarditis bacteriana enfermedad pulmonar intersticial etcétera es decir el factor reumatoide no va a estar siempre elevado asociado a colagenopatía sino que puede estar asociado a causas no reumatológicas vemos el anti-CCP que es el péptido cítrico citrulinado la presencia provee una alta probabilidad de artritis reumatoide desde el 2010 es parte de los criterios de ACR para el diagnóstico de artritis reumatoide nos ayuda a diferenciar también una artropatía inflamatoria por secundaria artritis reumatoide cuando tenemos un factor reumatoide negativo vemos que lo que lo que estamos observando es la alteración a nivel de la peptidina arginina de esa amenaza que lo cual nos conlleva a una activación o una citronelización de nuestras propias proteínas como son la filagrina fibrina fibrinógeno y fibronectina tiene un 98% de especificidad esto lo voy a saltar vamos a hablar rapidito de unos 3 minutos de anticuerpos antinucleares la sensibilidad en lupus es muy alta arriba del 95% la negatividad de los mismos pero con sospecha clínica muy alta nos obliga a enviar especificidades en este caso anti-DNA anti-SMIT nucleosomas o RNP son pocos específicos ya que pueden asociarse a algunos medicamentos o enfermedades los títulos altos no siempre están ligados a actividad y de lo que a mi me interesa que ustedes se lleven es esto los patrones un ANA que no tenga un patrón y una dilución no sirve y ustedes pueden y tienen la cara y la moral de decir al laboratorio esto no sirve yo necesito que ustedes me den un patrón y una dilución ¿qué patrón les pueden reportar? los patrones homogéneos los patrones homogéneos lo que estamos viendo es DNA y está asociado y aquí me voy a adelantar la diapositiva más adelante el patrón homogéneo se lo podemos ver en síndrome de Schoeren y en lupus el patrón periférico que es de membrana nuclear o DNA lo vemos en lupus también el moteado si tenemos moteado pues la principal causa es secundario a la presencia de SSA y SSB lo vemos en síndrome de Schoeren pero también lo podemos ver en lupus el anticentrómeno pues se asocia a esclerodermas y antinuclear en enfermedades mixtas del tejido conectivo lástima que el cañón no nos da pero ha sido bonito enseñarles cómo se ven los anticuerpos antinucleares lo que mencionábamos en el lupus el 40-70% es un patrón homogéneo y lo que estamos viendo es el DNA y por eso nosotros mandamos anti-DNA como prueba confirmatoria el moteado fino lo que estamos viendo son los antígenos extraídos del núcleo lo podemos ver el 20-40% asociado a escleroderma difusa lo podemos ver en Schoeren y en lupus en un 30% el patrón centrómero pues en escleroderma localizada en pacientes con hipertensión pulmonar secundaria con la genopatía y a colangitis biliar primaria esto lo salto me voy a saltar el caso clínico para no así que le puse esta animación para no perder un poquito más el tiempo y llegamos a las conclusiones sospechar y reconocer los síntomas asociados a una colagenopatía es el primer paso para poder orientar las pruebas de laboratorio las cuales deben ser confirmatorias si nosotros vamos a mandar cualquier anticuerpo no debe de ser simplemente por mandárselos sino que simplemente confirmar lo que ustedes han sospechado el análisis detallado de pruebas rutinarias como hemograma pueden aportar pistas para llegar a un diagnóstico certero simplemente contener las características que les mencioné en un hemograma como anemia leucopenia linfopenia trombocitopenia trombocitosis etcétera nos puede orientar a una colagenopatía y eso que no toqué el general de orina porque el general de orina es otro de los exámenes que son simples que nos puede dar presencia de proteinuria nos puede dar cilindros activos etcétera y nos puede orientar a una colagenopatía la comprensión de la fisiopatología de las colagenopatías y el conocimiento de los efectos adversos de los medicamentos es prescindible para poder interpretar las pruebas de laboratorio más frecuentemente utilizadas en reumatología lástima que vuelvo a insistir en el cañón pero esta es una pintura de Alejandro cortando el nudo logordiano y simplemente el nudo logordiano regresando a la historia representa todos los problemas que nosotros podemos tener en este momento son todos los problemas diagnósticos o todos que no nos dicen o no nos cuadra pero a veces tenemos enfrente por clínica cómo resolverlos o con un simple examen de laboratorio y es tan fácil como cortar ese nudo así que gracias